Como quisieras verme subido en un árbol, dándome vueltas hasta dejarse mareado Dices que viene el mundo clasificado, donde las sombras que ya en el tono han cambiado ¿Qué más que hay vida para ti? Bajas el cielo en huella en un manto dorado Como si fueras un plazón de espacios, contando cuentos de un mundo maravillado Por los efectos de este coral de tu lado, yo quiero decir La tierra es un sueño para dormir, no quiero esperar una invasión esteril Dices que tiene dueños de mundos lejanos, llenos de magia y llenos de afueros extraños ¿Qué más que hay vida para ti? No necesito buscar un planeta olvidado, para sentir que tiene sentido ser alguien Yo quiero decir, la tierra es un sueño para dormir, no quiero esperar una invasión esteril No quiero escapar, no quiero viajar al mundo espacial No quiero esperar una invasión esteril Yo quiero decir, la tierra es un sueño para dormir, no quiero esperar una invasión esteril ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!